El hijo mío tuvo un problema con ese muchacho. El hijo mío tapa goma ahí en el local. Cuando no está tapando goma y aparece una carrera, él tiene un motor y se va a hacer su carrera. Pues a él le molesta eso. A él le molesta. Ella ha cogido con él amenazándole, mandándole mensajes al hijo mío, al otro. Y él más chiquito. Ella no me dice nada a mí para evitarme problemas, tú sabes. Porque yo no quiero problemas, porque ese muchacho lo vi yo crecer. Él me coitó uno. El más viejo mío me lo coitó él mismo también. Parece que lleva algo con los hijos míos. Yo no quiero problemas. Mira, casualmente ahora mismo estoy oyendo un audio que me mandó un primo de él, una familia de él que está en Nueva York. Diciendo que a mí, que dejen eso así. Que no quiere problemas, que somos todos los barrios. Ok. Somos todos los barrios. Lo que pasa es que es muy chismoso. Él estaba conchando ahí en Emilio Proudhon. Por le mochó un dedo a uno también. Es que ahí se mete a conchar. Es muy problemático ese tipo. Sí, es problemático. Samuel ha coitado muchísima gente. Si tú crees, usted puede preguntar. Yo no quiero problemas. Yo no quiero problemas legalmente. Yo voy a entregar al hijo mío cuando se sale, que tiene una puñalada que le dio, y un brazo roto. Por eso yo no lo he entregado a él, pero yo lo voy a entregar. Yo quiero que la justicia sea el que se meten. que tenga que haber en esto. Él fue con el hermano de él, agredí al hijo tuyo y el hijo tuyo. Sí, ellos vinieron cuatro. Le caíen atrás al hijo mío, que estaba en la esquina. Y el hijo mío, como yo soy su papá, se mandó para arriba de mí. Yo le quité y bate al hermano de él. Pregúntale al hermano de él. Si yo le puse la mano. Yo no abuso, yo le quité y bate. Y cuando se iba, le dije al hijo mío, dáselo. Toma vente, que yo no quiero problemas. Como tú le traigas un animal a un enemigo, entonces. Yo no quiero problemas, mi hermano. Yo estoy cansado de problemas. Eso es lo que él está diciendo. Y cualquier cosa que le pase. Yo soy responsable. Conmigo no va a tener problemas ni con los hijos míos. Porque los hijos míos los domino yo. Aunque él sea hombre, yo los domino. ¿Cómo se llama el hijo tuyo? Eh... Johnny de la Cruz Baiga. Johnny de la Cruz Baiga. ¿Tú no quieres problemas de ningún? No, yo no quiero problemas. Yo no quiero problemas. Yo no quiero ninguna que hacer problemas. Porque yo estoy cansado de problemas. Tú me entiendes. Yo estoy tranquilo. Yo no quiero problemas. Yo tengo más de 20 años trabajando en Chagua. Ahí también. Entonces, él acogió con los muchachos. Que no quieren que el concha. Esa quina no le dé. Esa quina no le dé. Esa quina no le dé. ¿Nombre tuyo? Sí, vente de la Cruz Baiga. 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 Sí, vente de la Cruz Baiga.